Llava, llava 2, llava 2 para AdSIM, 179, ficha 179 noche. Al igual que acá queda también las evidencias en DOCS de asistencia, por favor todos también llenemos esta lista de asistencia. Entonces vamos llenando esta lista de asistencia, se las comparto también por el chat de MITS, ¿me escucharon? ¿Me puede responder alguien? ¿Me escuchó? ¿Compañeros? Listo. Sí, sí lo escuchamos. Listo, Yanita. Gracias, Diana. Ahí te acabo de compartir el link para la asistencia, ¿vale? Ahí está el link. Bien, y entonces pues entonces empecemos la llenada. Gracias. 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 Buenas noches compañeros, Fiverr, Juan Manuel, Julián, Kevin, Luis, David, Sebastián. Y bueno, buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Otra vez comparto el link para que ustedes diligencien la asistencia, la asistencia en el área de bienestar. Entonces el link está acá, está compartido en el chat de MITS. Bien. Gracias. 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 Dianita, creo que nos comentaste que en la mañana hubo un poquito más de problemas logísticos, ¿no? Pero en la noche estuvo muy bien organizada. Les cuento. Y al profesor, este profe, el de música, el profesor Edwin, le gusta harto la música de este grupo, Jaraé Palo, ¿no? Bueno, compañeros, listo. Ya son las 29. Bueno, esperemos un minutico más. No tienen claro ahorita dónde es la reunión. Ahí les comparto el link de la reunión. Y al igual se les vuelve a compartir la lista de asistencia. Y la lista de asistencia. El primer link es para que lo compartan en el WhatsApp para las personas que no tienen claro cuál es el link de formación. El segundo link es de la lista de asistencia. Bueno, la lista de asistencia está compuesta por nombres y apellidos en un campo, ficha en otro campo y programa de formación en el otro campo. ¿Listo, compañeros? Bueno. Entonces, como la idea es que este trimestre, pues, sus voceros y el subvocero del grupo puedan estar apoyando al grupo, pues, la idea es formalizar el día de hoy al vocero, ¿cierto? Que los he estado apoyando, que los he estado apoyando este trimestre y, pues, decidir para el subvocero quien se alista como subvocero en este momento, ¿cierto? Entonces, bueno, sería inicial esto. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Bueno, compañeros, entonces, me gustaría en este momento iniciar, pues, que ustedes tomen la decisión si formalizan a Fiverr como vocero oficial. Me parece que ha tenido una muy buena función con ustedes y una muy buena representación. Entonces, como para hacer esto rápidamente, ya estamos todos acá. A ver, de pronto faltan dos, tres personas en el grupo. Creo que faltan como tres personas. Instru, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Edwin? ¿Quién llegó? Compañero. Sí, señor. Sí, qué pena, Instru, es que tuve un contratiempo y apenas me pude conectar. Entiendo, Edwin. No, no se preocupe. Creo que nos falta, ¿saben quién? Nilsson, buenas noches. Sí, Nilsson. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, entonces ya pues empecemos cómo va a votar. La idea es ahorita formalizar como vocero a la persona que nos ha estado apoyando este grupo por este trimestre. Entonces, iniciamos la votación. ¿Les parece que Fiverr, Augusto Clavijo, Medina? Sí. Hola, Kevin. Buenas noches. La idea es formalizar el vocero representante del grupo y el vocero del que nos ha apoyado harto este trimestre es Fiverr, Augusto Clavijo, Medina. Entonces, compañeros, vamos a hacer una votación, pero van a colocar de la siguiente forma. Bueno, buenas noches, la idea es formalizar nuestro representante, vocero de la noche, que nos ha estado ayudando este trimestre, Fiverr, Augusto Clavijo, Medina. Entonces, la idea es como formalizarlo. Entonces, van a votar si están de acuerdo en que, van a colocar, estoy de acuerdo en que Fiverr, Augusto Clavijo, Medina, sea el vocero, ¿sí? El vocero de la noche, de la ficha 179. Empecemos la votación ya, son las 6 y 35, por favor. Miguel, ¿sí? ¿Puedo hablar? Cuéntame, tiene. Ok, listo. Primero que todo, ya voy a abrir cámara, ¿listo? Hola, muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, la idea es hacer también el acompañamiento desde el área de bienestar, siguiendo pues tanto, como es la trazabilidad de siempre acompañarlos en los momentos en que ustedes, o en la formación, se tomen decisiones importantes. La idea también es para, pues, como para agilizar un poquito las cosas también, sería de una vez, si ya tienen en su mente, de pronto, alguien que se vaya a postular como subvocero o subvocera para hacer el acompañamiento, pues, en todo lo referente a lo de la parte de este grupo de voceros, ¿cierto? Entonces, la idea es saber si ya hay una persona o dos, o no sé, que de pronto quiera hacer el acompañamiento a Fiverr, en este caso que ya creo que lo tienen ustedes claro, ¿cierto? Que les pueda hacer como ese acompañamiento, entonces, quisiera saber si ustedes ya, o sea, para que los muchachos hablen, quisiera que los muchachos hablen, sigan, sigan, si ya han pensado, o quieren postularse, o han pensado en postular a alguien más. Listo, los escucho. Bueno, hablen, pues, aunque sea por el chat, porque están muy, están muy, muy. Hola, Dianito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Ay, Andrés, hay que caro. Bueno, pues, yo, pues, en este momento me quiero postular como subvocera. Sí. Para que los compañeros sepan. Eso, es que eso le voy a dejar que eso también hable. No le he dicho nada a Fiverr, pues, porque está un poquito ocupada, pero la idea es que yo lo pueda acompañar si los compañeros están de acuerdo, o sea, ¿qué? Una candidata más. Eso, listo, ahorita sí, se compró esta vaina. ¿Quién más? Ay, Edwin. Edwin está escribiendo por acá que está de acuerdo con Fiverr, sea de nuevo de cero. Andrés, es de caro. Andrés también se quiere postular. Andrés se fue caro. Andrés Fernando será, entonces no quiero, Andrés Felipe Caro. ¿Quién? ¿Andrés qué? Andrés Felipe Caro. Andrés Felipe Caro me dice que yo. Muy bien. Bueno, escríbanos sus propuestas por el chat, Andrés Felipe Caro. Andrés Felipe Caro, listo, vale, vale, vale. Entonces, un momento, entonces, coloquemos aquí, coloquemos Diana, Diana Buitrago. Ajá. Diana Rojas, Diana Rojas. Instruy a Diana Rojas. Diana Rojas. Sí, es que yo no sé por qué es algo Diana Buitrago. Ay, sí, sale Diana Buitrago. Diana Rojas, sí. Mis muchachos, esperamos todavía para la votación, esperemos todavía para la votación, porque está Andrés Felipe, Diana y ¿hay alguien más o definitivamente ya nadie más? El compañero Evi se va a postular. Eso. No, 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 pero no sabemos por qué es que Carolina es la que lo está postulando, pero... Ah, Carolina. Hola, hola. Sí, no, pues... Bueno, hola, ¿cómo están? Yo Edwin. Muy bien, Edwin, eso, hable. Bueno, yo Edwin me postuló para sus voceros. Voy a hacerle caso a los compañeros que creen en mí y vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, Edwin, Edwin, tu nombre completo es Edwin. Edwin. Edwin Adolfo Godoy Restrepo. Adolfo Godoy Restrepo. No, ya, ¿qué has escrito? No, acá hay que escribir todo, acá hay que ser así, y me parece genial, me parece genial lo que están haciendo, de verdad que abrir esas posibilidades de ver que uno tiene de pronto un potencial guardado por ahí, unas habilidades escondidas, es maravilloso. Y aparte que servir, servir es una forma muy bonita de demostrar lo que es un ser humano. Recuerden, bueno, mientras vamos hablando, recuerden que las funciones de vocero y subvocero son establecer un puente de comunicación entre la formación, los instructores y la parte académica del centro y bienestar. En lo posible, las personas que se postulan o las personas que postulamos son personas que tienen buen rendimiento académico. Y cuando me refiero a rendimiento académico no significa, pues, de que tienen que cumplir al 100%, porque, pues, con lo de la contingencia hemos visto que muchas veces por diversas situaciones nos podemos quedar sin un día, pues, que no podamos entrar a clase o eso, pero la idea es de que sean muy viciositos. Van a estar en un grupo de subvoceros, de subvoceros no, de voceros de la jornada mixta, ahí se van a enterar de todas las situaciones, todo lo que nosotros enviamos a las fichas, lo que les compartía el subvocero, bueno, Fiverr, lo que les compartía Fiverr, lo que les compartía a ustedes en la formación desde el inicio, también Sebastián, eran todo lo que pronto se envía a ese grupo de WhatsApp, de voceros, y que por ende tenían que compartirlo o socializarlo con todos ustedes. Así como cuando esta semana, la semana pasada tuvimos una reunión, yo me imagino que Fiverr ya le socializó algo de esa reunión. Entonces, igual, esas son las funciones, y también para que tengan claro, aunque, bueno, gracias a Dios, este no ha sido un grupo con el que tenga inconvenientes, pero la idea es de que siempre que se haya, notemos que hay un problema en la formación, una situación que nos está molestando, incomodando, hacemos como una línea de enlace, y esa línea de enlace en este caso, y para efectos hasta el día de hoy, es vocero o subvocero, madrina de bienestar, en este caso su servidora, Diana, y instructor de grupo. Si definitivamente es una situación que no podemos mejorar, que no podemos solucionar, pues ya se llevaría a una instancia un poco más hasta ya como coordinación académica. Pero la idea es de que nosotros, como dicen por ahí, arreglemos las cositas aquí en casa. Nosotros, todos, siendo muy respetuosos, pues, de los pensamientos del otro, y eso. Entonces, para que tengamos clara eso, listo. Si hay alguna pregunta con respecto a esa parte, o esta parte de esta actividad que estamos haciendo de reelección de voceros, pues, aquí estoy para tratar de solucionar o aclarar dudas. Andrés, ¿te puedo pedir un favor? Andrés, ¿puedes hacer tu formalidad como tu deseo, que quieres ser de subvocero? ¿Y me das tu nombre completo, porfa, Andrés? ¿Andrés Felipe? ¿No tienes micrófono? Ah, Andrés no tiene micrófono. Eso es que él está sin micrófono, entonces él está por el chat escribiéndoles. Andrés Felipe Caro Londoño es, ¿cierto? Él es Andrés Felipe, ¿me copias tu nombre? Caro Londoño, sí. Entonces, mi nombre es Diana Marcela Rojas Buitrago. Diana Marcela Rojas Buitrago. ¿Qué? Sebastián, nos quedamos en el colegio. En el cena no existen los Gin Day. Ah, Gin Day, ¿qué tal? Es que refrigeré un Gin Day, oiga. A mí el refrigerio, yo creo que el refrigerio y el Gin Day de pronto sí. Oiga, no, pero tienes razón Sebastián, que cada uno haga sus propuestas. Hagan sus propuestas. ¿Pero piscina? Claro, eso nos tienes que motivar, eso así, postulando a otras personas, no aguanta. Claro, si Caro y Fahir prometen refrigerios, piscina y Gin Day, los apoyamos, si no, no. Tianita, una piscina de esas grandes inflables. Exacto. Pero para... Ah, en industria. Bien grande la piscina. Dios mío. Entonces, ¿cómo se llamaría eso? ¿Se llamaría...? ¿Las propuestas o algo así? ¿Plan político o algo así? ¿Plan de convencimiento? ¿Plan de propuestas? ¿Plan de convencimiento? Santiago se ahoga. ¿Quién es Santiago? Ay, Santiago Martínez, ¿por qué no sabe nadar? Santiago, le compramos flotadores. Eso no se propone. Lo que pasa es que... Por la estatura. Es más grande. Ay, groseros. Pilas que yo mido un metro y cincuenta. Yo nunca me ahogo en la piscina. Ah, entonces también se ahoga. No, no señor, jamás. Jamás me ahogo. Yo sé nadar. Como los ladrillos, pero nado. ¿Compañeros desean hacer propuestas? Que propongan, que propongan. Bueno, escuchámoslos, escuchamos sus propuestas. ¿Qué empieza Edwin para romper el hielo? Por ahí dice... No, a Diana, primero, a Diana. Yo, bueno, está bien. Yo propongo hacer una liunada con cuenteros a bordo y todo. ¿Qué, boluda? Venga, Kevin. Kevin. No, venga, no era Diana la que se vio a postular o como así, no entiendo. Sí, 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 sí. Yo estoy escuchando también. Diana, 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 Diana Marcella Rojas, pues deseas hacer alguna propuesta o varias, no sé, yo las anoto. Que, no sé, sigo llevando la chaza o algo así. ¿Cómo? No, mentiras. ¿Llevar qué, cachaza? ¿Cómo? No, mentiras, instru, no, solo estoy molestando. Pues, muchachos, la verdad, mi propuesta es de pronto servirles en lo que más pueda, pues porque sabemos que estamos en una situación donde no se les puede llevar nada, ni se puede comprar botos, ni nada. Pero, pues, la idea es como apoyarlos en lo que más pueda, no sé, las inquietudes que tengan, pues igual estoy un poquito más involucrada en el cuento porque estoy haciendo monitorías. Entonces, he aprendido bastante sobre la temática del SENA en cuanto al manejo, pues, interno de todo. Entonces, la idea es como esa, como darles más acompañamiento. No sé, pues, yo creo que eso es lo que queremos hacer todos, pero, pues, de mi parte, eso sería hasta el momento lo que les puedo ofrecer. No les puedo ofrecer más allá. La piscina sería bastante grande porque es que ustedes son muchos, bastante grandes y gorditos. ¡Uh, siguiente! Entonces, ya. Gracias, Sebastián. Eres muy amable. Listo, el motivo de la piscina, Paila. Todo bien. Me encanta, Sebastián. Eres un amor. Diana, cinco puntos. Servir, apoyar, resolver inquietudes, tu experiencia, estás involucrada, esto es como experiencia, experiencia, estás involucrada en las monitoreas, entonces lo que te da más manejo como de las políticas del SENA para el quinto punto. ¿Listo? ¿Bien? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias, Instru. Bueno. Vamos con Caro, que ese es, ese es. Listo. Bueno, entonces, Andrés Felipe, Caro. Ah, bueno, tú escribes. ¿Quién es el que escribe? Escribe es Andrés Felipe. Andrés Felipe, te copio. Andrés Felipe. Ah, que van a pagar 50 mil pesos por la cachaza. Por la chaza. Por la chaza. Y cuando entre mi otro... Uy, yo tampoco sé qué es la chaza. La cosita de dulces. Creo que es la cosita de dulces. Oiga, eso vale más. Deben de ser así. Sí, una chaza vale más de 50 mil. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 50 mil a la una. Edwin, me ayudas colocando, pues, tu propuesta. ¿Qué propuestas planteas? Mientras escribe Andrés, nos escribe sus propuestas y las copio. Bueno, Instru, yo... Bueno, compañeros. Yo realmente estuve pensando en estos días si me lanzaba como candidato a la subvocería. porque realmente tengo la intención de servir, ¿sí? De servir, de acompañar. Si hay algo que a mí me guste mucho es colaborarle a mis compañeros. Y yo veo acá una buena oportunidad para crecer. Para crecer como persona, para empezar a tomar como una especie de liderazgo. Y sobre todo que, pues, ya en el trato que yo he tenido con el compañero Fiver, veo que él es una excelente persona para trabajar. Entonces, me gustaría mucho pertenecer al equipo de trabajo de él. Involucrarme más con el SENA. Ya que realmente para mí, el SENA ha representado muchas cosas. Yo hice el técnico con el SENA. Ahorita estoy en el tecnólogo y esperemos seguir más adelante. y el día de mañana servir también en el SENA. Entonces, realmente es como un sueño que yo tengo, como una meta de involucrarme un poco más. Y espero que ustedes me apoyen, porque realmente mi deseo es servirles. Listo. Vale. Entonces, ¿está bien o no está bien? Me corrige, Sevin. Intención de servir, acompañar, colaborar, crecer en estrategias de liderazgo. Esto es como personal, ¿cierto? Y buenas relaciones con Fiverr. Bueno, yo no digo nada. Buenas relaciones con Fiverr. Esto es un buen punto, me parece a mí. Políticas del SENA. ¿Quieres aprender más, cómo mejorar, saber de las políticas? Es un sueño tuyo. Y otra vez, decía, servir. Quitamos ese ocho que ya estaba, servir. La idea es servir al grupo. Vale. Bueno, ¿está bien? ¿Evin? ¿Sí? Sí, Instru, pues, es que realmente uno como que no tuvo tiempo así para ponerse a decir, no, yo tengo tal propuesta o decir uno cosas que no puede cumplir es difícil. Entonces, mejor con lo que uno sí puede hacer que es servir a los compañeros. Bien, correcto. Bueno, entonces, Andrés Felipe Caro Londoño, ¿sí? Decía, uno, apoyar al grupo. ¿Sí? Dos, colaborar al grupo. Tres, apoyar al vocero. En todo lo que necesite. Tres, vamos a ver. Y listo, tres puntos. ¿Te parece bien así, Andrés Felipe? ¿Está bien lo que copié? Bien, compañeros. Bueno, entonces, estas son las propuestas de nuestros compañeros. ¿Sí? Estas son las propuestas. Entonces, pues, bueno, queda como estudiarlas un poquito. Estudiáramoslas un poquito y ya hacer la votación. Bien, compañeros. Entonces, ¿sabe a quién también quiero yo escuchar hablar? A Fiver. Listo. Dale, claro, Yánica. Sería muy interesante, Fiver, también ahorita formalizar tu... No, no tanto por una propuesta, porque pues él ya venía trabajando, sino, pues, no sé. Quisiéramos saber qué piensa o qué piensa o qué nos salude al menos, no sé. ¿No? Pues, Fiver. Ya, Fiver, hágale bien, pues, ya. Bueno, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos, la madrina que tenemos del grupo, Diana. Y pues, la verdad, primero que todo, darle las gracias a Sebastián porque hasta el tiempo que pudo estar ha sido de gran ayuda y de gran apoyo. Sabemos que se le presentaron cosas en el camino y pues estamos esperando que todo se solucione y que siga levantándose para que esté con este grupo y pueda lograr su proyecto de vida que se trazó a través de este estudio que está realizando. Entonces, por ese lado, pues, con el tema del vocero que estaba representándonos, que a través de esas falencias, pues, estuve haciendo parte de representar al grupo porque, pues, había que ponerle la cara a la situación y se ha logrado, pues, mantener al día la información del grupo y, pues, la unidad como tal. Sé que, pues, están apoyando mi candidatura para que quede como vocero. Se los agradezco a todos. Pero también, si hay alguno, no sé, que esté interesado en ocupar esa plaza, pues, también sería bueno escucharlo. Pero, pues, no tengo problema en ocupar el puesto. Y, pues, ya ustedes han visto mi trabajo y lo seguiré haciendo tal cual como lo llevo y mejorarlo cada vez más, si es posible. Y estar atento a cada compañero que necesite. Ahí estoy. Mi teléfono está listo para escuchar sus llamadas y atenderlos y apoyarlos. Y, pues, eso es lo que hago. Entonces, creo que no tendría más que decir. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Eso es lo que tenemos que escuchar. Muy importante lo que dijo Paivera. Un agradecimiento, pues, a Sebastián por todo tu apoyo que diste. ¿Sí? Al grupo. Y, pues, toda la energía que le imprimiste, ¿cierto? Esa energía que, pues, irradia de usted, Sebastián. Y, sí, me parece muy bueno eso. También te agradezco por ese apoyo que le diste a todo el grupo. Sí, creo que mereces un aplauso. Muy bueno, Sebastián. Te agradezco. Muy bien. Eso. ¿Vale? Oye, en ingeniería. Paiver presidente del SENA. A mí me suena. De hecho, me gustaría. Paiver presidente del SENA. Puede ser, sí. Claro. A mí también me suena. En ingeniería hay veces que uno dice, un aplauso. Entonces, todos vamos, sí, un aplauso. Listo. Un aplauso. Sí. Cuando aplaudimos, hay veces que dicemos, un aplauso, por favor. Entonces, se hace un solo aplauso. Eso es como una mofa de ingeniería. Sí, de ustedes, futuros ingenieros. Bueno, compañeros. Ahorita seguimos con el vocero. Las personas que sé. Bueno, creo, no, pero creo que ahí también hay una cosa. ¿Alguno de los que se postuló de subdoceros, quiere postularse como voceros? No, señor. Elvin dice que no. Dianita, Diana. 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 No, Instru, no. Yo tampoco. Solo como su vocero. ¿Y Andrés Felipe? Andrés Felipe. No, ese puesto es de Fiverr 100%, eso ya lo habíamos discutido. Sí, no, ya estamos muy contentos con la gestión de Fiverr. Estamos muy contentos con el desempeño de Fiverr y pensamos de que él es el mejor como vocero. Bueno, entonces, bueno, ya, yo creo que ya es hora, listo, son las seis y cincuenta y siete. Empecemos a votar y cuánto tiempo damos de votación. Dale, mira, solamente nos aseguramos de que todas las personas que están presentes en este momento, hay dieciocho personas, creería yo, porque no sé si hay personas repetidas. Pero, entonces, cada persona, que esos dieciocho personas, pues, diferentes a Miguel, al instructor Miguel y a mí, entonces, voten. ¿Cómo es la dinámica del asunto? Porque debe quedar la evidencia, y esa es la que necesitamos sacar. Que en el momento en que empecemos a hacer la votación, simplemente ponen vocero, un lanito de tal, subvocero, tal. O sea, así seguiditos, ¿sí? Sin interrumpir nada a nadie. Esa sería como la manera, y entonces ahí ya queda, vocero y subvocero. Están dando sus, y hacemos luego el conteo, y ya, eso es todo, ¿no? Listo, sí, excelente, me parece bien así. Está bien, excelente la dinámica. Gracias, dale, dale, madrina. Bueno, entonces, madrina, arrancamos. ¿Ya te parece, madrina? ¿Tianita? Diana, ¿arrancamos? Sí, es que tengo el micrófono apagado, pero entonces, es que sí. Entonces, arrancamos, siendo las 6 y 59 de la noche, arrancamos hasta las 7 y 10. Coloquen, vocero, tal persona, subvocero, tal persona. Vocero, tal persona, subvocero, tal persona. Muchachos, que lo escriban todo junto. Todos lo están escribiendo separado. Sí, al tiempo, por favor. O sea, colocamos, vocero, mira, así como, por ejemplo, Sebastián. Sí, vamos, si quieres, volvemos y retomamos. Sebastián escribió, vocero, Fiber Clavijo, y subvocero, Andrés Felipe Caro. Así es la dinámica. Gracias. 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 Luis Valencia, Luis Valencia, Santiago Martínez, bueno, Fiverr, Fiverr. Por favor, voten los dos al tiempo, 2-0 y sub 2-0, por favor. Nilsson, Fiverr, Nilsson, Fiverr y Edwin. Nilsson, bueno. Uy, Andrés Felipe, no sé, Carolina, Fiverr, Carolina, Fiverr, entonces Fiverr y Edwin. Luis David, Fiverr y Diana. Fiverr, entonces ahora sí Fiverr está, 2-0, Fiverr, Fiverr y Andrés Felipe Caro. Andrés Felipe Caro. Listo. Luis Valencia, Luis Valencia. Luis Valencia me dice que Fiverr y Edwin. Después viene Sebastián, Sebastián, tú ya creo que habías votado arriba, ¿no? Sí, Sebastián ya habías votado, Fiverr, Clavijo y Andrés Caro, sí. Santiago Martínez. Fiverr. Y Diana. Kevin, 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 Fiverr y Andrés Felipe Caro. Oye, Dianita, ayúdame acá. Juegos, rifas y espectáculos, Diana, porfis. ¿Vale, madrina? Ja, pues aquí estoy haciéndolo en el cuaderno porque la verdad, la verdad, Andrés Felipe votó por acá, después votó más abajo. Y así como que todos. Kevin y Sebas votaron dos veces. Sí, entonces realmente por acá estoy como perdida. Hubieran hecho, hubieran hecho pues por el orden de la lista. Sí, más fácil con la lista de todos, pues ponen quién votó por quién y ya. Kevin Castañeda, Kevin, ya pasé. Julián, Julián, Julián Galván, Julián, usted no ha repetido, ¿no? Mira, hagamos una cosa. Sí, me reo. Usted tiene ahí el listado, ¿cierto? Sí. Sí tiene el listado ahí. Sí. Muy fácil, listo. Como casito, aquí, básicamente, no hay que desgastarnos mucho con Fiverr. Fiverr definitivamente es el vocero principal. Aquí es más que todo el subvocero, ¿cierto? Entonces, cada persona que esté en la lista la va nombrando y nos va diciendo el nombre para subvocero. Solamente subvocero y ya. Listo, ya lo mando. Sí. Por orden de lista. Ya. Sí, es mucho más fácil porque definitivamente aquí con el chat no pudimos. Sí, sí, quedó esto complicado. Es mejor un formulario. Ah, pues sí, hubiera hecho un formulario. Bueno, entonces, vámonos acá en orden de lista, ¿vale? En orden de lista. Entonces, entonces, borro todo esto. Ay. Borramos todo esto. Esa no es la de nosotros. Esa no es la de nosotros. Sí, ya, ya la cambié. Pienso que sería más fácil irle preguntando uno por uno. Por ejemplo, Diana, ¿por quién vota? Y de esa manera pues sigue en un orden. Listo. Dale, ya, ya, ya. Dame un momentico, un momentico. Entonces, los buscamos ustedes. Son noche. Estos. Bien. Entonces, Andrés Felipe Caro Londoño. Abre micrófono y me vas diciendo, me vas ayudando. Andrés Felipe, ¿y tienes micrófono? Sí, no tiene micrófono. Ah, el de Felipe. Sí. Andrés Felipe. Sí, yo tengo micrófono. Yo voto por Fiverr y por Diana. Listo, excelente. Así. Bien, entonces, Diana y Fiverr. No, pero solo en su vocero, pues Fiverr ya está de vocero. Hagámoslo como más oficial, que quede bien, que digan todos tal persona. Sí, yo creo que Fiverr queda como ya, se entiende, pero pues como que sea oficial. Andrés Felipe García López, él no está. Sí, Andrés Felipe García López, ¿está? No. No, él no existe ya. Esa lista está desactualizada. Ese muchacho ya no está con nosotros. Listo. Siguiente. Andrés Felipe Soto Duque. Tampoco. Él ya votó. Yo ya voté, yo ya voté. Sí, él la acabó de votar. Sí, ya voté. Andrés Felipe. Ah, bueno, no falta Andrés Felipe Caro Londoño. ¿Y por qué no lo hace con la lista que están conectados? Ahí en el orden. ¿Están conectados? Bueno, entonces, no lo que están conectados. Listo, listo, ya. Un momentico. Listo. Andrés Felipe Caro votó por el chat porque él no tiene el micrófono. ¿La ayuda Fiverr qué es? Entonces, ¿Andrés Felipe qué es? Andrés Felipe Caro Londoño. Dice Fiverr y... Dice Fiverr y... Y Andrés como subvocero. Vale. Listo. Siguiente. Andrés. Listo, sigue después Andrés Felipe. ¿Quién? Este es Andrés Felipe qué. ¿También, Caro? Andrés Felipe qué es. Soto. ¿Soto? Sí, eso fue el que usted le acabo de preguntar ahorita. No hace nadita le preguntó. Entonces dime otra vez. Vuelve a confirmar. El voto por Diana. Diana. Y Fiverr. Siguiente. Carolina Martínez. Vocero Fiverr y subvocero Edwin. Sí, esto está peleado. Bien. Siguiente. Diana Buitrago. Diana. Diana Marcela Rojas Buitrago. Vocero Fiverr. Subvocero yo. Bien. Siguiente. Edwin. Edwin Godoy. Instruvo cero Fiverr y subvocero yo. Ya, si queda mejor. Fiverr. Instruvo cero Fiverr y subvocero Andrés Caro. Siguiente. Juan Manuel Góngora. Vocero Fiverr y subvocero Edwin. Julián Galván. Julián Galván. Tienes, estás escribiendo Julián. Subvocero Edwin. Y vocero. Y vocero. Fiverr. Esto. Karen Agudelo. Diana y Fiverr. Bien. Kevin Castañeda. Caro y Fiverr. Bien. Caro, listo Andrés Felipe Caro. Y Fiverr. Luis David Velasco Marín. Instruvo es un vocero Diana y vocero Fiverr. Luis Valencia. Vocero Fiverr y subvocero Edwin. Nilsson Lluber Chacón. Instruvo es un vocero Fiverr y subvocero Edwin. Edwin Vodoy de subvocero. Santiago Martínez Sánchez. Vocero Fiverr y subvocera Diana. ¿Qué es lo que se llama? 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 Sebastián. Vocero Fiverr y subvocero Andrés Felipe Caro. ¿Falta alguien? ¿Alguien? ¿Alguien no llamé? Todos los llamé. ¿Cierto el que faltó? ¿Alguien faltó por llamar? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Listo? ¿Alguien faltó por llamar? ¿Nadie? ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que ya se puede tomar el consolidado de votaciones. El total. ¿Vale? Entonces el total. Vámonos con el total. Entonces, empecemos por Dianita. Diana, Diana, tú tienes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. ¿Listo? Cinco, uno. A ver, espérenme, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Sí, yo también conté cinco, sí. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, Andrés Felipe Caro Londoño, Andrés Felipe Caro Londoño, Andrés Felipe Caro Londoño, Andrés Felipe Caro Londoño. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Sí, Dianita, Diana? Sí, sí, también conté cuatro. ¿Listo? Edwin Adolfo Godoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, ya verifico. Ya verifico. A mí también me dio seis. ¿Me dio seis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? Seis y le dio seis a Diana. Sí. Entonces, nuestra madrina también contabilizó en hojita y le dio los mismos votos. Sí. Para que quede todo transparente. Ajá. Y no se compró nada con tamales, no hubo nada de ese punto. Bien. Entonces, bueno, yo creo que, y venga, contamos, pues, al señor, claro. Entonces, contemos acá a Fiverr. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, quince. Salieron quince votos por Fiverr, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, Fiverr, sin duda alguna, pues, sí, esto, esto la verdad, Fiverr, pues, estás ahí. Felicitaciones, Fiverr, como cero. Se ha hecho una votación sana, limpia, por todo el grupo. Y, pues, un aplauso para Fiverr. ¡Bravo! A ver, todos, ingenieros, ingenieros, un aplauso. Bien. Sí, como decimos, un aplauso, o aplausos, diríamos. Felicitaciones, compañeros. Excelente equipo. Súper bien. Ahora, veamos aquí, y acá, bueno, Edwin, quedó Diana, quedó Diana, siguiéndole, pisándole los talones. Y Andrés Felipe le pisó los talones a todos. Entonces, acá hay, en total, quince votos también. Cinco más cuatro, nueve más seis, quince votos nos da. Quince votos contra quince votos. Bueno, entonces, Edwin, las propuestas suyas le convencieron al público, y el público, pues, en esta decisión democrática, toma la elección de que tú le ayudes a Fiverr, haciendo lucero y tomándolas, sublucero y tomándolas, tomándolas responsabilidades que tienes que encargar, ¿vale? Esto nos ayuda mucho a mejorar nuestras actitudes, en lo personal, mejora nuestras actitudes y aptitudes de liderazgo. Bien, compañero, otro aplauso para Edwin. Bien, Edwin. Bueno, Diana, Madrina. Chicos, sí, ya iba a decir, bueno, primero que todo, felicitaciones para los dos. Muchas gracias por hacer del proceso algo tan democrático. Realmente, yo cada vez que salgo de este grupo, salgo como renovada del grupo de AXI, para que lo tengan en cuenta, muchachos, desde el área de bienestar, siempre me han referido que el grupo es un grupo muy maduro, es un grupo muy sólido, que me parece súper bien, me siento muy feliz de ser la madrina de este grupo. No, maravilloso, ya esto, pues, quedo pendiente del acta, muchachos, tengo pendiente de ustedes el acta de la vez pasada, me disculpan, realmente he tenido muchísimo trabajo en este, hoy, por ejemplo, es un día bastante fuerte para mí, porque debo subir 400 aprendices a una plataforma, pero igual, de todas maneras, este espacio es el que me gusta disfrutar con ustedes, me disculpan si no abro cámaras ahorita, no puedo, entonces, ustedes, muchachos, no, muchísimas gracias, y siempre como por abrirme los espacios, así que no tengo sino que agradecer infinitamente, y que ustedes son muy viciositos. Les deseo muchos éxitos, y espero que ahorita la clase sea maravillosa, que se la disfruten mucho. Bien, compañeros. Bueno, pues, siendo esto, ya tenemos vocero y subvocero formalizados. Bueno, bueno, ¿qué más sería? De aquí ya no es más, ¿cierto, Dianita? Ya no queda más formalización, algún tipo más de requisito por desarrollar. No, no, ya hasta aquí llegamos, ya terminamos todo, ya la, de todas maneras, sé que tomé unos pantallazos de, ¿de qué? del chat, entonces, ahí ya queda la evidencia, la, también el soporte que nos va a regalar el instructor Miguel Ángel, y ya todo. Bueno, Edwin, lo voy a incorporar entonces al grupo de voceros. Ah, o sea, algo que se me olvidó decir, fue que, no sé, las demás personas no se vayan a desanimar, siguen siendo un grupo muy unido, y el hecho de que tengan dos representantes no quiere decir que los demás no puedan servir como soporte, pueden inclusive hacer un grupo como ustedes, con, con las fortalezas que tienen los otros, entonces, eh, se sigue trabajando en grupo igual, y ustedes ya demostraron que el pueblo unido puede todo, entonces, ustedes solamente únanse como grupo, únanse como grupo, tomen decisiones que sean muy, siempre que sean muy, muy, como le digo yo, que la comunicación entre ustedes sea muy asertiva siempre, que ustedes puedan decir, es que el grupo, y que el grupo realmente se apoye, no que alguien, o el vocero, o el subvocero vaya a decir algo, y luego el grupo se quede callado, no, ustedes deben ser muy fortalecidos en esa forma, porque así es como, como obtenemos las respuestas de, de las, de las, de los entes correspondientes. Y antes de que se me olvide, solamente cinco me llenaron la asistencia, y luego el último para regañarlo, no, 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 esa no, no, esa no, a ver, Miguel, una asistencia de una actividad que les dejamos precisamente para no vales mucho tiempo, esa asistencia le está ahí en el chat de su grupo, muchachos, por favor, solamente me la han llenado unas cuantas personas, es para lo del Día Mundial del... Ay, fue pucha, me salí de la reunión. Ah, acá estás, Diana, te escuchamos, acá estás, aquí estás. Ah, pensé que me había salido de la reunión. Ya me escuchamos, te escuchamos. Bueno, entonces, esa asistencia solamente me la llenaron cinco personas, que fueron Carolina Martínez, Diana Marcela Rojas, Edwin Adolfo Godoy, Karen Dayana Gudelo, y Luis Ernesto Valencia. Bueno, esas actividades que nosotros hacemos, las hacemos con un fin, ¿cuál es ese fin específico? El fin es de que ustedes tengan información adicional, y para no interrumpir mucho las clases de los instructores, a veces las hacemos así, solamente enviamos como la imagencita, como para que ustedes tengan algo de información, y ya. Entonces, bueno, si quieren se las envío nuevamente ahorita al grupo, y los que puedan, por favor, me colaboren. Los que ya las llenaron, no lo tienen que llenar. Y para mí es muy importante, porque de esas actividades también dependen muchas cosas de la parte de salud, ¿sí? Con ustedes también voy a estar pendiente de una actividad sorpresa, espero poderlo sorprender. Entonces, nos quedamos ya, ya, eso es como todo, ya lo regañé, ya les dije que más nos quedó faltando nada. Listo, muchachos, entonces, feliz noche. ¿Me regalas el link de lo que estabas, de esa lista de asistencia que decías, para compartirlo aquí? Ah, la vas a compartir ahí, ah, bueno, listo, perfecto. Bien, listo, entonces son dos listas de asistencia, Diana, ¿cierto? La de hoy, sí, y la del Día Mundial sin Tabaco, igual yo se las envié ayer, muchachos. Listo, entonces acá estoy compartiendo al final la lista de asistencia de hoy, y ahorita Dianita nos da, nos regala la lista de asistencia del Día Mundial del Tabaco para que la firme. Ok, ok, pues las personas se quedan haciendo falta, no más, ¿sí? No tienen que ser todos, pues, pero tampoco es que cinco, son muy poquiticos, muy poquiticos. Bueno, niños, ahorita sí, feliz noche. Tengo muchas cosas que hacer y ustedes también tienen muchas cosas que hacer. Listo, Diana, ahorita me compartes eso por WhatsApp para mandárselos a todos, enviárselos. Claro que sí. Dale, Diana, gracias por tu ayuda, Diana, muy amable. De nada, con mucho gusto. Feliz noche para todos, muchachos. Compañeros, entonces, acuérdense, la lista de asistencia está aquí, por favor, la lista de asistencia de hoy, todos diligencien la lista de asistencia de hoy. Y ahorita Diana nos comparte la otra lista de asistencia. Entonces, ahorita les coloco lista de asistencia del tabaco, lista, está la lista de asistencia de la vocación. Y ahorita les comparto la lista de asistencia del Día Mundial del Tabaco, ¿vale? Bueno, empezamos formación, ¿les parece? Listo, compañeros. Bueno. Entonces, la sesión pasada y la antepasada estamos tocando tema de qué? De matrices. Matrices, ¿cierto? Entonces, en matrices habíamos hablado cómo hacer una matriz, cómo ingresar. ¿Puedo pedir un favor? ¿Pueden desconectar el micrófono? Gracias. Sí, se escucha el maltrato intrafamiliar, Iestro. Entonces, la sesión pasada, hoy hemos tratado qué? No es pasado, a la madre si no es pasado, Sebastián. Bueno, muchachos, vamos, vamos, vamos adelante, ¿sí? Entonces, compañeros, la sesión pasada habíamos trabajado sobre qué? Sobre cómo ingresar datos a una matriz, cómo ingresar datos a una matriz de manera automática. ¿Se acuerdan que nosotros estamos ingresando dato a dato? Lo que pasa es que si una matriz llega a ser de mil, de mil elementos, pues es muy difícil ingresar datos a datos, ¿cierto? Desde aquí. Para eso, usamos este for. El for era como un ciclo que permite automatizar el ingreso de elementos a la matriz por parte del usuario. Si no estoy mal, ya habíamos hecho esto. Y si no estoy mal, ya habíamos entendido que por medio del length, ¿cierto? Cuando ustedes tienen matriz punto length, estamos entendiendo cuántas filas tiene la matriz. Y con matriz 1 y punto length, entendemos cuántas columnas tiene la matriz. De esta forma, pues yo podría estar colocando dos nuevas variables. Una variable que sea número de filas. Número de filas, inicialicémosla en cero por ahora. Y puedo colocar otra variable que diga número de columnas. Entonces, aquí, al utilizar esa leyenda de length, este length, al utilizar lo que estoy subrayando en este momento, es el length, al utilizar toda esta leyenda, me va a marcar ¿qué es eso? Me va a marcar cuántas filas tengo. O sea, que yo esto le podría asignar, ¿se lo podría asignar a quién? Se lo podría asignar a una variable. ¿Qué entendimos ahí? Yo con este matriz length, sé cuántas filas tiene la matriz. ¿Se lo podría asignar a quién? A una variable. ¿Hasta ahí hemos entendido o no, compañeros? Puedo mirar en el chat. A ver, hemos entendido hasta ahí. ¿Pueden copiar? ¿Ah, y el refrigerio? Sí, siete y media. Denme en un momentico, antes de que se me vayan porque se me queda este tema frío. Un momentico, por favor. ¿Esto lo entienden? Entonces, esa variable que hice en número de filas ¿me sirve para qué? Para hallar cuántas filas tiene quién? La matriz. ¿Gracias a quién? A la leyenda length, matriz 1, punto length. Gracias a esta leyenda. ¿Entendimos ese pedacito? ¿Me pueden copiar? Copien número filas. Copien número filas, por favor. Vamos rápido, número filas porque hay que ir al refrigerio. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió? Bien. Entonces, hice una variable que se llama número de filas ¿para qué? Para que me guarde cuántas filas tiene. Gracias a quién? A matriz 1, punto length. ¿Bien? Bueno, compañeros, entonces, vámonos a al refrigerio. Salimos al refrigerio a las 7 y 32. Media hora nos da 8 y 5. 8 y 5. ¿Listo? Gracias, compañeros. Vamos al refrigerio. A comida, más bien. Hasta luego. Gracias. 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 Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo vamos? Listo, compañeros. Bueno, estamos ya todos en formación. Podemos colocar presente. una pregunta, Istru, antes de que empezamos. Sí, escucho, Fiber. Fiber. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de que empezamos? Tenemos unas dudas en cuanto al código. ¿Este es el mismo código que estamos manejando nosotros hace 8 o' días? Sí, es el mismo, ¿cierto? Sí, sí, lo único en este momento que he metido de más es esto, sí, pero si es el mismo código, o si es el mismo, sí señor, venga, guardo esto, denme un momento y yo verifico. El proyecto, ¿cómo se llamaba, Fiber? Se llamaba proyecto vector, ¿cierto? Fiber, se llamaba proyecto vector y clase vector. Sí señor, proyecto vector. Sí, sino que en este le estoy agregando un par de cositas para que sea más claro el código, para que se clare más esto, ¿listo? Entonces, bueno, esto no estaba ahorita, esto no estaba al inicio, no estaba, ¿sí? Antes de que saliéramos a descanso, ¿qué les dije? Les dije que gracias a este leen de matriz 1, ¿qué pudimos hacer? Descubrir cuántas filas tiene quién? La matriz, ¿sí o no? Entonces, por eso yo dije, pues bueno, hagamos una cosa, hagamos una variable que se llame número de filas, una variable que se llame número de columnas, ¿sí? Donde el número de filas se almacene matriz 1.lent, que nos va a decir cuántas filas tiene. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos todos, compañeros. No, sí, pero hay alguien que... Sí, es true, ahí vamos. ¿Lo ven diferente? ¿Qué hice de diferente aquí? Díganme, a ver, pues si está diferente, ¿qué hay de diferente? O alguien, muéstrame el código que estamos trabajando hace ocho días. Alguien, compártame su pantalla y veamos el código que estábamos trabajando hace ocho días como lo estaba. ¿Quién? ¿Quién tiene el código que le salió? ¿Quién tiene el código que le salió? Una persona. Carolina, ¿tienes el código de hace ocho días? Hola, muchachos, ¿me escuchan? Sí, pero ese era el otro. Esto es otro código, es otro código. Este, este es otro. Este es otro. Pero mi código ya está localizado. Carolina, el de hace ocho días, ¿me lo dejas ver? Bueno, compañeros, en todo caso, este es el mismo, el código que se trabajó hace ocho días. Hace ocho días que habíamos dicho, habíamos dicho... Cuénteme. Venga, yo le... Yo tengo el código de hace ocho días. Acá yo le... Muéstrame la pantalla. Muéstrame la pantalla. Muéstrame mi pantalla. Dale. ¿Ya está compartiendo? Sí, compártela. Línea 1. Sube, 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 sube. Sube, línea 1, package project, java.outil, listo, clase vector. Stated by main, scan and input, new scanner. Int n igual 3, y ahorita estoy metiendo dos variables, número de filas y número de columnas. Ingrese la matriz, system.out.println, listo. Double matriz 1, ¿dónde está matriz 1? Double matriz 1, ¿listo? Y ahí te decimos que es for, tan, tan, baja, baja, baja un poquito. Matriz 2. ¿Es el mismo? Sí, es lo mismo, nada más que le agrego dos variables. Le estaba agregando un código, sí. Es el mismo. Este es el mismo. Entonces, ¿puedo compartir la pantalla mía, Juan Manuel? Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y deja de que estar. Entonces, deja de compartir, y voy a compartir la mía, ¿vale? Entonces, no el código es el mismo. El código es el mismo, excepto esto que estoy metiendo en este momento. Esto no estaba. Esto no estaba. Ni esta variable. Esto no estaba ni otra variable. ¿Cuál otra variable? Ni. Ni esto. Tampoco estaba esto. Esto no estaba. En el código original. ¿Vale? En el código original. ¿Bien? Entonces, yo partía de qué. ¿Qué es lo que hace este matriz punto length? ¿Me ayudan todos? ¿Me pueden escribir qué hace ese matriz punto length? ¿Me pueden escribir, por favor, qué hace matriz 1 punto length? Matriz 1 punto length, ¿qué hace? ¿Qué descubre? ¿Qué nos arroja? Sí, Andrés Felipe Caro. Sí, señor. Las filas que tiene la matriz 1. Gracias a matriz length, ¿sé cuántas filas tiene quién? Matriz 1. Sí, entonces, si yo utilizara esto en una variable, me va a arrojar cuántas, cuántas que filas tiene la matriz 1. Entonces, voy a hacer una, voy a hacer una qué. Una variable que se llame número de filas. Y esa variable me va a decir cuántas filas tiene la matriz 1. ¿Sí la ven acá? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer la variable número de filas. Entonces, la variable número de filas es la que yo estaba colocando acá como nueva variable, número de filas. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí estoy adquiriendo el número de filas en una variable. ¿Hasta ahí vamos o no vamos? Necesito que me digan a conciencia. ¿Sí o no? Todos, díganme. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Compañeros, hasta ahí vamos bien. Bien. Si entienden eso, entonces acá, ese número de filas, ¿qué es lo que está haciendo? Está ingresándose el número de filas que tiene la matriz 1. 1, la matriz, matriz con X, 1. Si es así, pónganme en atención todos, por favor, me están escuchando o no. Si es así, yo puedo cambiar esto. Pongan atención, yo puedo cambiar esto. Lo puedo cambiar, ¿por qué? Por número de filas, lo puedo cambiar por esto. ¿Listo? Ahí lo podría estar cambiando, porque miren, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Estaba matriz Lent, pero matriz Lent va a entrar al número de filas. O sea, que yo puedo decir que... Y ahí va hasta dónde? Hasta el número de filas. Ya lo hice como en una variable. Vale, pero número de filas se adquiere gracias a quién? A ese matriz Lent. Pregunta, ¿entendimos eso o no lo entendimos? Respondan en el chat, por favor. Respondamos en el chat. Respondan a la conciencia. Digan sí, fila. Eso. Listo, bien, perfecto, Diana. Gracias. Entonces, digan si entendí o coloquen sí filas. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, Faiberto. Listo, si entienden eso. Si lo entienden, si entienden esto, esto que estoy subrayando, pongan atención. Voy a hacer la misma vaina, pero para número de columnas. Voy a hacer una variable también para número de columnas. ¿Con qué adquirí el número de columnas? ¿Con qué sintaxis? ¿Cuál es el código que me arroja las columnas que tiene? Este, matriz 1 y posición I. En la posición I que vaya este primer for, punto Lent. Me va a arrojar las columnas que tiene. O sea, en la posición I de las filas, punto Lent me va a decir cuántas columnas tiene. O sea, que si yo cogiera esto, si yo cogiera esa sintaxis y la colocara aquí, miren, y la colocara por aquí, pero en una variable que estoy inventándome y que se llama número de qué. ¿Cómo se llamaría la variable que tengo que inventarme? Número de columnas. En la anterior estaba inventándome uno para número de filas. Ahora me voy a inventar uno para número de columnas. Entonces, acá me voy a inventar la de número de columnas. ¿Para qué? Para que en la posición I de la fila, para que en la posición I de la fila, me lea cuál es la columna total que tiene esa matriz. Con esta matriz, uno, posición I, punto Lent, sé cuántas columnas tiene quién. La matriz. Dentro del primer for, dentro del primer for. Entonces, ¿entendimos esto? ¿Entendimos esto? ¿Sí entendimos esto o no? Si lo entendieron, digan y si no, digan no. Si lo entendieron, digan, entendí número de columnas. Escriban, por favor. Número de columnas. Replanteo, el matriz, posición I, que está dentro de este for, está recorriendo las filas. Pero gracias a ese punto Lent, me va a decir qué? Me va a decir qué columna va. ¿Qué columna va? ¿Vale? Me va a decir qué columna va. Juan Manuel, ¿vas a preguntar algo? ¿Listo? Entonces, ¿ya entendieron eso? Esa variable de número de columnas. ¿Cómo aparece? ¿Por qué la estoy colocando? ¿Por qué sería? Pues para evitar colocar esto aquí, matriz 1 y punto Lent. Pongan atención, por favor. Si no me entienden, díganme ya. Porque si no, porque si no se va sumando cosas y común, sumando cosas. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar esto. Que lo coloque acá arriba y voy a colocar una variable. La variable va a ser número de columnas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso qué quiere decir? Que en el primer for, yo ya identifique hasta dónde tiene que recorrer. Hasta antes de dónde? Del número total de filas. Y en el segundo for, yo ya identifique hasta dónde tiene que correr. Antes. Hasta el número total del antes del número de columnas. ¿Vale? Por eso me gustó más trabajarlo con número de columnas y número de filas. ¿Vale? Que en vez de este matriz, lo estoy colocando afuerita para que sea más entendible. Matrix 1.Lent me arroja el número de filas y matriz posición I dentro del primer for punto Lent me arroja el número de columnas. Entendamos estos dos. Entendamos eso. Entiéndanse en eso. Nada más eso. Entiéndanlo. Lean eso. Lean ese párrafo. Lean ese párrafo. Esperemos despacio. Vamos leñendo ese párrafo. Vamos leyendo este párrafo. Entendamos ese párrafo. ¿Sí? Acá ya queda como más claro identificar I hasta dónde tiene que recorrer. Y acá queda más claro J hasta dónde tiene que recorrer. Pero gracias a quién? Gracias a Lent. Todo es gracias a Lent que sabemos cuál es el número de filas y el número de columnas. Entonces, ¿sí entendimos hasta ahí, compañeros? ¿Listo? Bien, hasta ahí vamos. ¿Les parece? ¿Qué les parece? Entonces, tratemos de hacer un ejercicio. Si esto era para la matriz 1 aquí abajo, aquí abajito, para la matriz 2, ¿qué tendría que colocar? En este matriz Lent lo podría reemplazar por número guión piso de filas guión piso ¿qué? Matriz 2 y el otro número de columnas guión piso matriz 2. ¿Sí entendimos ahí? Acá podría también sacar este matriz 2 punto Lent. ¿Sí lo ven? Lo voy a sacar ojo, ojo, lo voy a sacar y ponerlo arriba. Lo estoy poniendo arriba y lo voy a poner en una variable que se va a llamar ¿qué? Número de filas pero número de filas ¿qué? Para la matriz 2 entonces estoy ingresando aquí el valor de filas que tiene la matriz 2 o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿qué? Esta variable la tengo que hacer porque no está declarada arriba esta variable no está declarada arriba no está declarada declárenla y número de filas matriz 2 y la inicializamos en 0 listo, hasta ahí hasta ahí vamos hasta ahí para matriz 2 para matriz 2 repetir el ejercicio o sea que yo puedo decir que la variable la voy a colocar ¿dónde? la voy a colocar aquí miren donde está subrayado donde está subrayado voy a colocar número de filas matriz 2 porque acá con este len gracias a ese len matriz 2 identifico cuántas filas tiene la matriz 2 ¿vale? ¿entendimos ahí o no entendimos? a ver escriban ¿sí entendimos? coloquen filas matriz 2 si es así y si entendieron me van a decir ustedes no yo ustedes me van a decir ¿para qué hago esto? ¿para qué voy a hacer esto? voy a hacer una variable que se llame en columnas matriz 2 ¿para qué hago esa variable? me van a decir ustedes ¿para qué hago esta variable? ¿para qué hago esta variable? para saber cuántas columnas hay en la matriz 2 sí señor entonces con eso sé cuántas columnas quitando esta matriz 2 punto matriz 2 M ¿cierto? con este lo quito de acá lo pongo acá le doy el punto y coma así ya sé cuántas me quedan cuántas columnas me quedan en una variable que se llama número de columnas de la matriz 2 que es la que tengo que colocar en el for váyase desde 0 en n hasta número de columnas matriz 2 ¿sí? hasta antes de número de columnas matriz 2 queda como a mí me parece sí estoy metiendo un código de más aquí y estoy metiendo un número y un código de más aquí pero se entiende más es más digerible es más digerible se digiere más los for se digieren más los for son más digeribles miren acá ya sé ah bueno el for váyase de 0 hasta número de filas y acá el for váyase de 0 hasta número de columnas ¿dónde? para la matriz 2 estoy utilizando el índice m y n y donde para la matriz 1 estoy utilizando el índice i y j con la i recorro las filas y con la j recorro las columnas para la matriz 1 con la m y con la n recorro las filas y las columnas ¿para quién? para la matriz 2 listo vamos ahí ¿se acuerdan? vamos ahí o no vamos ahí me pueden decir ilustrenme por favor bien ¿quién no entiende? ¿quién no entiende? ¿puedo seguir? voy a seguir nadie me dijo que no entendían voy a seguir ¿listo? bien la sesión pasada estábamos trabajando ese input next double lo que hacía esto ¿qué era? ¿qué era lo que hacía? por acá yo creo que tengo ese código en blanco en este no ese input ¿para qué no servía? ¿se acuerdan que arriba habíamos hecho ¿qué? miren este input next double ¿para qué sirve? arriba habíamos hecho una variable estaba declarando una variable que utilizara el método ¿qué? el método scanner que utilizara el método scanner exactamente la librería system.in y para eso les dije que utilizáramos que importáramos en la línea 2 la librería java útil punto scanner para que yo pudiera desde consola ingresar datos ¿bien? bueno bien si vamos así si vamos así si vamos así entonces cuando entro cuando empiezo a recorrer con el for las filas y cuando empiezo a recorrer con el for las columnas lo que me queda es empezar a dar instrucciones al usuario señor usuario ingrese la matriz 1 por eso por acá le colocamos ingrese la matriz 1 por aquí arriba le decíamos señor usuario por favor se puede ingresar la matriz 1 por eso está ese input next double bien lo mismo que vamos a repetir en la matriz 2 en la matriz 2 pues también tengo que empezar a ingresar los datos de quien de la matriz 2 listo es decir que si yo recorro tan solo eso si yo recorro tan solo eso si yo recorro esto nada más vale si yo recorro tan solo eso corranlo por favor todos corranlo alguien está entrando a sesión entonces todos corranlo por favor corranlo hasta acá sin hacer todavía lo de la suma sin hacer todavía lo de la suma pues nos debería seguir que ingresando datos a la matriz pero el código es más leíble se lee más se puede identificar mejor corrámoslo lo cierro lo abro y lo corro ingrese la matriz 1 entonces 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y 9 cuántos datos estoy metiendo 9 datos porque la matriz tiene 3 filas por 3 columnas eso que quiere decir eso quiere decir que ustedes hacen un excel ya lo habíamos hecho la vez pasada si me hacen un excel si me hacen un excel estoy metiendo los datos de esta forma 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 listo esta es la matriz 1 con los datos con los datos que he metido de la matriz 1 ahora sigamos leyendo el código ahora que me dice ahí voy a darle enter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le doy enter y me dice que 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 ingrese los datos de quien de la matriz 2 entonces empiezo a darle que datos al revés 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hasta ahí vamos o sea que lo que hicimos la clase pasada se mejoró hoy se mejoró para que fuera más leíble cuando ustedes llegan a leer el código van a decir ah bueno esta variable número filas va a identificar cuántas filas tiene esta variable de columnas va a identificar cuántas columnas tiene quien la matriz 1 inclusive para que se pudiera identificar mejor deberíamos colocarle matriz 1 a las de arriba pero ya no lo hice si entonces número de filas me va a decir cuántas filas tiene la matriz 1 y número de columnas me va a decir me va a revelar cuántas columnas tiene la matriz 1 hice lo mismo para la matriz 2 hice lo mismo para la matriz 2 bien bueno o sea que hasta ahí hemos trabajado lo mismo que hicimos la clase pasada más leíble más leíble entonces entonces compañeros ya me hicieron todo esto ¿cierto? ¿ya lo hicieron? no todavía no todavía no listo entonces venga lo hacemos más pequeñito acá ¿ahí alcanzan a ver? más o menos más grande un poquito ahí está bien o no o más grande ahí está bien ahí está bien cuando ustedes lo digitan lo importante es que lo digiten si lo digitan van interiorizando más el concepto van interiorizando más el concepto bajo la línea ya puedo bajar la línea para que sigan copiando abajo listo un poquito bajo bajo ya listo voy a bajar voy a bajar todos bajo voy a bajar voy a bajar listo ¿ahí? 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 lo 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 había Gracias. Ojo con las asistencias de la profesora Diana, las asistencias de la sesión del Día Mundial de Tabaco y la asistencia de hoy. Gracias. Gracias. Feliz noche. Y te voy a molestar, por favor, para las anotaciones que te hablas para poder hacer mis... Bueno, la formalización de las actas, muchas gracias. 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 bien Gracias. 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 La forma de entender esto es como echándolo y entendiéndolo, copiándolo y entendiéndolo. Y cosas que no entiendan, me dicen. Cosas que no entiendan, me dicen. ¿Vale? Ahora llegamos a la línea 46, 47 y 48, que era lo que trabajamos la sesión pasada. Al finalizar, como los últimos diez minuticos, lo mismo hoy, los mismos diez minutos me tocó. Gracias. ¿Qué va a pasar con estas últimas líneas? Estas últimas líneas, ¿qué es lo que me van a decir? Estas últimas líneas, me van a decir la suma de las dos matrices que da. Ahora, el objetivo de estas líneas es hacer la suma de las matrices. El objetivo de estas líneas es hacer la suma de las matrices. En la 46 y en la línea 47, lo inicial que hago es comunicarme con el usuario y decirle al usuario que vamos a sumar las matrices, ¿sí? ¿De qué forma? En la 46 le estoy diciendo que se van a sumar cada elemento de la matriz 1, se van a sumar con cada elemento de la matriz 2. Si se acuerdan, si se acuerdan, la matriz 2, digamos que sea 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, habían distintas formas de sumar la matriz. En este caso voy a sumar las celda a celda, celda a celda, celda a celda. Estoy grabando el video, ¿cierto? Vamos a sumar la celda a celda, celda a celda, celda a celda. Va a ser este tipo de resultado, de operación en esta matriz. Entonces, esta es la matriz 1. La siguiente es la matriz 2. Y esta va a ser, ¿quién? Esta, ¿cómo la llamo? Esta la llamo, la llamo, ¿cómo la llamo? Resulting matriz. Resultado de la matriz. Entonces, esta va a ser, resulting matriz. ¿Y cómo va a ser? Entonces, todos me van a ayudar. 1 más 9 da 10. 2 más 8 da 10. Uy, no me digas, me embarré. 3 más 7 da 10. Ay, carajo, te va a dar 10 ahora. 4 más 6 da 10. 5 más 5 da 10. 6 más 4 da 10. Ay, carajo, te va a dar 10. Ay, hombre. Bueno, ahí no se diferencia bien. Ahí no se diferencia. 7 más 3 da 10. 8 más 2 da 10. 9 más 1 da 10. Todos los de hoy es, en este caso. ¿Qué nos quiere decir eso? Hey, si ustedes suman una matriz inversa, con una matriz, una matriz inversa cuadrada, con una matriz cuadrada, nos va a dar el mismo resultado en todas, en todas las, ¿qué? En todas las celdas. Miren que esta matriz está invertida. Está invertida en el orden de la matriz 1. Bueno, si sumamos las dos, nos va a dar el mismo resultado en todas. 9 más 1, 10. 8 más 2, 10. 7 más 3, 10. Cuando vayan a la ingeniería, esto les van a enseñar que una matriz más el inverso de la matriz, nos va a dar siempre un mismo resultado. Eso es en álgebra lineal que van a aprender. ¿Vale? Pero bueno, en este caso teníamos que matriz 1 era tal cosa, matriz 2 era tal cosa, y que el resultado de la matriz nos daba siempre lo mismo. Porque pues, 9 más 1, 10. 8 más 2, 10. 3 más 7, 10. 4 más 6, 10. 5 más 5, 10. 6 más 4, 10. 3 más 7, 10. 2 más 8, 10. Y 9 más 1, 10. Bueno, entonces hagamos eso. ¿Cómo voy a hacer eso en el código? Voy a hacerlo con un método aparte del método main. Todo este es el método main. Todo este es el método main. Entonces, voy a hacer un método aparte que se va a llamar suma de las matrices. Add matriz. Todo lo que venga en ese método, todo lo que venga en ese método, se va a guardar en la variable resultado de la matriz. O sea, que lo que viene en el método suma de matrices, lo que nos está retornando, retorna qué tipo de variable retorna? Retorna un tipo de variable en numérica doble. Por tanto, si se guarda en esta variable resultado matriz, result y matrix, debe ser de un tipo de variable igual, doble. Si observamos, aquí al final de todo este trabajo, está retornándose algo que se llama result. Y result es de tipo, acá nos dice, acá es de tipo que, doble. Vamos a retornar una matriz que tiene filas y tiene columnas de tipo doble. Este doble aquí se define, define lo que vamos a retornar. Esto que estoy señalando es el tipo de la variable que retorna el método. El método que va a sumar la matriz, las matrices. O sea, que al método de las matrices, nos tiene que, se tienen que enviar dos datos, dos variables. La variable matriz 1 y la variable matriz 2. Claro, porque es que las vamos a sumar. O sea, que al método de suma de matrices, ¿qué hay que enviarle? Pues las matrices, porque si no, ¿qué vamos a sumar? ¿No les parece cierto? ¿No les parece lógico? Yo al método, si es el método sumar, pues al método sumar, ¿qué tengo que enviar? Pues las dos matrices. ¿Listo? Y ese método, lo que nos devuelva, lo vamos a guardar en esta variable. Resultado matrix. ¿Qué es lo que se imprime acá arriba? ¿Qué es lo que se imprime? El resultado de la matriz da tal cosa. Es lo que se imprime. Bueno, entonces llego, llego aquí. Llego aquí al método, al método matrices. Que la semana pasada yo lo asociaba como si fuera, como si fuera el qué, como si fuera la cocina, apartamento, comedor. Y llama a quién? El apartamento comedor, que era arriba, el comedor, el comedor era la qué, era la, era el main. ¿Va a llamar a quién? Creo que esto está mal acá. Esto es el método. Opa, un momento. ¿Va a llamar a quién? Va a llamar al método. Al método de la cocina. En la cocina, ¿qué hacemos? En la cocina se hace una operación, alguna función, que lo que nos retorna es la suma. O sea, que al método, al método de sumar la matriz, debe llegarle la matriz 1 y debe llegarle la matriz 2. Que se están identificando con un nombre de variable distinta a matriz 1 y matriz 2. ¿Ustedes lo podrían haber colocado en matriz 1 y matriz 2? También, si lo hubieran querido, también lo hubieran podido colocar matriz 1 y matriz 2 acá. ¿Sí? Pero deben identificar ustedes que este matriz 1 es distinto a este matriz 1. Son distintas variables. Por eso, por eso, preferí dejarlo como M1, que es una variable distinta, y M2, que es una variable distinta. Que llegan del método main. ¿Y es distinta porque es el resultado de las dos matrices? No, no, todavía no es el resultado de las matrices. No, todavía no. Matrix 1 se le está enviando, ¿a quién? Al método. Y Matrix 2 se le está enviando, ¿a quién? Al método. Pero cuando llegan al método, ustedes la pueden nombrar como quieran. Yo acá podría decir, como quiera. ¿Sí? O sea, que Matrix 1 se le está asignando a como quiera. Y yo acá podría decir también esto, que sea como quiera 2. Pero estas dos variables son de tipo, ¿de tipo qué? De tipo matriz double. ¿Dónde llegan qué? Lo que ustedes ingresaron a matriz 1 y a matriz 2. Se le asignan a M1 y se le asignan a M2. En el método, ¿cómo se llama el método? Todos acuérdeme. Escríbanme, por favor. Escríbanme, escríbanme. Necesito que me escriban. ¿Cómo se llama ese método? En la cocina, en la cocina donde vamos a hacer las operaciones. ¿Cómo se llama ese método? Rápido, ¿cómo se llama ese método? Rápido, dígame si sí. ¿Cómo se llama ese método? Rápido. Ese método es ADMATRIZ, que el ejemplo que yo les había dado la semana pasada era la cocina. En la cocina se meten cositas en la olla, se prenden la estufa, se hacen operaciones para que salgan lo que estamos pidiendo aquí. Y lo que se está pidiendo, ¿qué es? Al usuario se le está diciendo, vamos a hacer una suma de matrices. Por eso, en M1 está asignándosele MATRIZ 1. Ya M2 se le está asignando, ¿quién? MATRIZ 2. ¿Vale? Esto es la cocina. Este es el método de cocina que hace las operaciones que se están pidiendo aquí en el main. Entonces, si yo quisiera hacer una resta, pues hago el método, en método de cocina hago la resta. ¿Vale? Me pueden escribir a conciencia, ¿entendimos eso o no lo entendimos? Copien, ADMATRIZ, si lo entendimos. Copien, ADMATRIZ, si lo entendieron. Díganme la verdad, díganme la verdad, porque ADMATRIZ es una cocina y en la cocina hay que meter una olla, en la cocina hay que prender la estufa, hay que pelar las papas, la yuca, hay que meter la zanahoria, hay que colocar agua, si sin agua no sale una buena sopa, hay que colocar sal, o sea que eso es en la cocina. En la cocina tengo que hacer miles de cosas, pero si ustedes no me han entendido el método main, esto se va a enredar. Entonces, por lo menos, por lo menos, si me colocan, si me colocan ADMATRIZ significa que hasta ahí hemos entendido. Si no, avísenme, por favor. Díganme, no entendí. ¿Seguros, compañeros? ¿Todos seguros? Porque ya son las nueve, seguros, díganme en sí o no, para planificar la próxima sesión. Arrancar ya con ADMATRIZ, la cocina, o seguir aquí en el método main, hasta que quede claro. Bien, lo que yo entiendo es que me entendieron. Bien, perfecto, son las nueve. La próxima sesión de hoy en ocho días, vamos a empezar a hacer qué? En la cocina, lo que vamos a hacer es la siguiente sopa. Vamos a hacer una cosa que es sumar, que es gracias a esta línea, esta sintaxis, esta sintaxis lo que hace es sumar aquí, aquí suma. Esa sintaxis lo que me hace es sumar, la línea 63 lo que me hace es sumar las matrices, ¿listo? En resumidas cuentas rápidamente, la línea 63 lo que hace es sumar, ¿sí? Pero gracias a estos fords se pueden sumar las matrices y de ahí para abajo lo que hago es mostrar la matriz mediantemente bonita. De ahí para abajo lo que hago es como mostrar la matriz mediantemente bonita. Ponerla bonita, ponerla bonita y que se muestre en consola bonita. Pero lo que deben entender de aquí, la próxima sesión, es que la línea 63 es como lo más importante. Esta en la cocina, en la cocina, esta es la línea más importante. Es donde se cocina, se cocina aquí una suma de matrices. ¿Listo? El resto de ahí para abajo es como para poner bonita, para que se pueda mostrar en consola bonita la matriz. Así, algo así, que se pueda poner algo como así, así de esta forma, como están viendo. Que está bien, se identifican bien las columnas, se identifican bien las filas en la suma. Entonces, es algo así, es hacer algo así, que no es mi ideal tanto en este momento, mi ideal no es que ustedes lo muestren tan bonito, pero sí por lo menos que sepamos sumar las matrices. Que si yo a ustedes les coloco un ejercicio y les digo, ojo, 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 résteme en las matrices, lo único que tengo que hacer es esto. Si les digo, multipliquen en las matrices celda a celda, hagan esto. Que si les digo, dividan en las matrices celda a celda, ¿qué tienen que hacer? Esto, y ya, ¿vale? ¿Entendieron? Entonces, si yo les digo, háganme un método que sume acá, háganme un método que reste acá, háganme un método que multiplique aquí, háganme un método que divida aquí. ¿Lo entendieron? Estamos haciendo calculadora de qué? De matrices, pero estamos empezando con la línea más importante que es, por lo menos, suma, las 63. Suma las 63. ¿Qué hora es, Fiber? ¿Qué hora es? Ya son las... Sí, nosotros tenemos las 9 y 4. 9 y 4. Bien. Entonces, ¿vamos hasta qué horas? ¿Hasta las 9 y 4? ¿O hasta qué horas quiere venir? Yo creería que ya, pues, quería repasar lo que usted nos ha explicado. ¿Listo? La que nos quede mejor los conceptos. Bueno. Listo. Y ya, pues. Entonces, resumen, resumen. Ad matriz, ¿qué es? Cocina. Ad matriz, ¿qué es? Cocina. El método más importante, ¿cuál es? El método más importante es el main, que es como el comedor. Main es comedor y cocina es quién? Ad matriz. ¿Listo? Bien, compañeros. Bueno, les voy a regalar esto aquí un momentito. Bueno, pero es que este código es larguísimo. Si quieren, tómelen ahí un pantallazo. Tómelen ahí un pantallacito. No, tengo que hacerlo más pequeño. De la cocina. Listo. Ahí está la cocina. Para que vean lo que hay en cocina. Tómele un pantallazo ahí. Le voy a tomar el pantallazo y se lo puede enviar a usted, Fiverr, para que lo reenvíes. Sí, señor, no hay problema. Bueno, listo, ahí está, está esto, el resto es carreta, listo, bien. Entonces, ahí está lo que necesito. Para la próxima clase, por favor, esto, esto, vamos, vamos, ¿qué? Vamos, por lo menos digítenlo para que ya la otra clase no llegue y lo empiece a explicar, ¿vale? Fiverr, aquí te lo envíen, ya. Entonces, reenvíalo, por favor. Bueno, señor, gracias. Listo. Por favor, digítenlo. Por favor, digítenlo. ¿Por qué? Porque eso me va a avanzar mucho. Este código es larguísimo. Y tiene un Ford, dos Ford, tres Ford, cuatro Ford, cinco Ford, seis Ford. Tiene un IF, dos IF, dos IF, tienes dos IF, ¿vale? Entonces, préstenle atención a esto, como tarea, esa es la tarea. Bien. Oye, caballeros, señoritas, señores. Gracias, pues, les agradezco por la sesión de hoy. Me gustó la sesión de hoy, fue chévere, todo, fue muy bueno. Es un grupo muy unido, eso me gusta, el grupo que es unido. Y se hizo una buena elección de representantes y de esta partecita de matrices. Bueno, compañeros, agradezco por su formación de hoy. Muy llamable. Muchas gracias. Voy a cerrar, bueno, dejémoslo de esto así un momentico y ya. Hasta luego, un buen fin de semana. Hasta luego, Feliz fin de semana a todos. Bueno, hasta luego, compañeros, hasta luego, Instru. Feliz fin de semana para todos. Hasta luego, gracias. Hasta mañana, compañeros, feliz fin de semana para todos. Dios los bendiga. Gracias, Luis. Bien, feliz, bendiciones, salud. También, igual, que estén bien. Hasta luego. Sebastián, bendiciones, salud, mucha salud. Nilsson, bendiciones, salud. Luis, bendiciones y salud. Bueno, pueden salir de la sesión, porfa, para ya dar los últimos finiquita la sesión. Porfa. Luis y Sebastián. 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 Hola, Sebastián. 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 Voy a sacarte la sesión, ¿vale? Bueno, con esto finaliza la sesión del día de hoy, mayo 29 del 2020 a las 9 y 8 de la noche. Temas tratados hoy. Reelección del vocero y subvocero del grupo 179 con la asistencia de la madrina de bienestar del aprendiz. En la, en la, en el resultado, quedó como vocero, Fiver, quedó como subvocero, y quedó como subvocero. ¿Y quién fue? ¿Andrés Felipe? Bueno, hay un subvocero que quedó acá, y ese me fue el nombre de él. Un momento, a ver si me acuerdo el nombre de él, el nombre del subvocero. El nombre del subvocero es Edwin. ¿Es quién? Es Edwin Adolfo Godoy Restrepo quedó como subvocero. ¿Cómo 2.0 quedó Fiver? Y con esto finaliza la formación, en formación se dio matrices, suma de matrices, e hicimos dos variables para identificar fácilmente las filas, identificar fácilmente las columnas. Terminamos la formación. Gracias. 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 Gracias.